Presenciar uno de los combates más interesantes, además un combate inédito. Estamos prácticamente ya conociendo casi casi la perfección, toda la carrera, sobre todo la más reciente, el campeonísimo argentino Sergio Gabriel Maravilla Martínez, que hoy tenía un adversario. Emilio, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues como siempre, a priori complicado, ¿no? Bueno, bastante complicado. Darren Barker es un boxeador inglés, como ya decimos siempre, púgil británico, púgil complicado. Púgil, mejor no tenerle enfrente en un ring, le puedes tener enfrente en un restaurante, pero no en el ring precisamente. Y Darren Barker tenía aquí un récord de 23-0, y además con 14 caos. Es un hombre que había sido campeón de Europa en un par de ocasiones. Uno de los mejores pesos medios a nivel mundial, sin duda alguna. Y aquí Sergio Martínez ponía en juego ese título de diamante. Venía de ganar Sergio Martínez aquí a Serguéi Sinshiruk, el púgil ucraniano, después de haber dado ese espectáculo. Haciendo una exhibición, desde luego, ¿no, Óscar? Probablemente de los combates en los que Maravilla Martínez pudo demostrar todo el repertorio infernal que atesora. Le salió todo perfecto, incluso pudo ser agresivo. Aquí vemos a Barker. Y con respecto a Darren Barker, pues qué decir, imbatido, británico, estelarista, peligro tiene seguro y sobre todo calidad de sobra para afrontar esta pelea con Sergio. Y luego da la impresión un poco, Emilio, también 29 años en ese punto, o sea, que no le llega el combate demasiado pronto, a pesar de que tiene tan solo 23 combates, que tampoco es que sean, no es que sea poco, pero tampoco mucho, ¿no? Bueno, es un hombre que estuvo como amateur, una temporada, un púgil, pues de gran calidad, las cosas como son. Ha ganado a todos sus compatriotas, bueno, a todos los compatriotas con los que se ha enfrentado. Ha disputado el título de la Commonwealth, ganando a gente de nivel como Jason McKay, como Danny Butler. Luego ya hemos dicho que fue campeón de Europa, venciendo al francés, a Fib, el Gacham. Tuvo que dejar el título por lesión, lo volvió a recuperar ante Domenico Espada, el italiano. Entre medias, recordaréis que en el peso medio estuvo como campeón. Después de Darren Barker, cogió ese título Matthew Macklin, que puso en juego ante Robben Barón, que todos recordamos. Lo ha tomado nuevamente Darren Barker, venciendo a Domenico Espada en Londres. Y ahora ha dejado el título de Europa para venir a disputar este título mundial, podríamos llamar oficioso. Es mundial para la revista The Ring, por ejemplo, el título de The Ring. Y si Sergio Maravilla Martínez en este momento no era campeón del mundo, era por ese detalle televisivo, que no quiso defender la corona con Sebastián Esbic. Recordaréis que se hizo campeón Julio César Chávez Jr. Pero vamos, para todos, este es el campeón mundial, Sergio Maravilla Martínez. No burocráticamente, no oficialmente. En esta pelea. Pero en esta pelea, para todos, es el número uno del peso medio. Y Darren Barker, pues ya como decimos, un boxeador británico. Esa calidad le puede dar un susto a Sergio Martínez, a Mayweather, a Pacquiao y a... Y luego el detalle ese que siempre hemos alabado aquí, un poco esa carrera primero en las islas y después siempre que nos ha gustado campeón de Europa. Que eso siempre, pues bueno, le da al boxeador una categoría extra. Le da un plus a su récord, nos da una referencia magnífica de en qué nivel está. Y desde luego tenía que aprovechar una oportunidad como la que le ha surgido de pelear con Sergio, que es que no hay ningún boxeador que pueda negarse. Es casi una obligación. Sí, yo casi, volviendo con lo del tema de Europa, para mí, yo creo que en el boxeo debería ser casi hasta obligatorio. Primero ser campeón nacional. Usted cuando ya ha demostrado que en su país es el número uno que ha ganado a sus rivales, luego va usted a su continente, en Europa. Cuando usted ha demostrado que es el mejor de Europa, entonces ya le vamos a dar una oportunidad para el título mundial. Lo que no se puede hacer es por tener un promotor hábil y un promotor con arte, que un boxeador que no es ni campeón de su país pueda disputar el título mundial, aunque no sea campeón de Europa. Eso no ocurre aquí en España. Para mí es muy triste que haya boxeadores que sin ser campeones de España, si quieren demostrar que son el mejor de España, ya disputan títulos extraños y se van por ahí a hacer cosas. Bueno, pues Michael Buffer, una de las características tan muy curiosas de Maravilla Martínez, Oscar, es desde luego cuando camina hacia el ring, es un boxeador que transmite una enorme tranquilidad. Bueno, tiene esa ureola de los campeones, esa ureola de seguridad que le dan los combates, que le da estar donde está, y la verdad es que es muy magnético y por eso es ese icono publicitario que se está convirtiendo poco a poco, porque todo lo que transmite son valores deportivos y positivos. Me parece que va a haber un minuto de silencio. Diez toques de gol, típicos del boxeo. Sí, diez toques de gol, y en este caso va a ser por George Benton, no confundir con el gran cantante George Benton, para los aficionados al boxeo, pues es un hombre que falleció, lógicamente, por eso se le dan estos diez toques de gol. Un boxeador que no fue de los grandes. Ahí lo tenemos, vamos a escucharlo. Sí, respetar. 78 años tenía George Benton, descanse en paz este hombre, que como boxeador no destacó especialmente, pero como entrenador ha tenido gente como Benny Briscoe, Evander Holyfield, Joe Frazier, Oliver McColl, Mike McCallum, fijaros qué nombre es, Michael Moorer, Leon Spinks, Meldrick Taylor, bueno, pues yo creo que... Acabas de decir una ristra de nombres grandísimos en el boxeo. El primero que has dicho, Benny Briscoe, el robot de Filadelfia. Pues mira, con todos los respetos, a cualquiera de entrenadores españoles que nos dijeran, oye, que aunque entrenes a uno de esos, nos íbamos a la tumba tan a gusto. Sí, pero que ha dicho Jaime, Benny Briscoe, casi nada. El que no lo haya visto a Briscoe, merece la pena buscarle. Y aparte con lo que ha dicho Emilio, es que ha estado durante muchos y con muy buenos. Bernard Whitaker, no lo he dicho, Tyrell Biggs, bueno. Han nombrado otro que Meldrick Taylor, otro extraordinario gozador. Holyfield, Frazier, estuvo en momentos puntuales, pero desde luego da la categoría para que los grandes gozadores elijan a este señor, a George Benton, pues nos imaginamos la sabiduría que tenía el hombre, ¿no? Bueno, pues Ed Cotton va a ser el tercer hombre, el árbitro encima del cuadrilátero. Estamos listos para el gran choque, amigos del boxeo en Marca TV. El duelo entre Tarn Barker y Sergio Gabriel Maravilla Martínez, escuchamos la presentación del British. 259, 1.5 pounds. His professional record is a perfect one, consisting of 23 fights, 23 victories, including 14 knockouts. He's from London, England, and he's the European middleweight champion. Here's the undefeated challenger, dazzling Darren Baker. Darren Baker. Se oye, se oye de la colonia británica. En el buro, las indesas ya sabes que no fallan nunca y escuchamos ahora la presentación del campeonísimo argentino. 158 pounds. 47 victories in his professional career. 26 by knockout, only two defeats and two draws. This 2010 fighter of the year comes to us from Quilmes, Argentina and fights out of Oxnog, California. He's pound for pound, one of the best fighters in the world today. The former WBC, WBO junior middleweight world champion, the rating, defending, Ring Magazine, and WBC diamond belt middleweight world champion and universally recognized as the true middleweight champion of the world, Damacy Caballeros, el gran campeón, Sergio Maravilla Martínez. Bueno, pues el público desde luego mayoritariamente a favor de Sergio Maravilla Martínez. Ya es de los que cuando empiezan a citar el palmarés profesional hay que dejarle como un rato, ¿eh? De todos los que ha sido y afortunadamente va a seguir siendo. Vamos a ver cómo lo que decíamos cuando hablábamos de la pelea con McLean, ¿verdad? O sea, un bosedor inglés, campeón de Europa, 29 años, que cruza el charco para enfrentarse a una estrella, puede ocurrir que gane como le pasó a Maravilla Martínez e insistíamos con Paul Williams lo noquean dos asaltos. Pero que le va a hacer trabajar y que le va a incomodar, o sea, es que es prácticamente seguro. Eso seguro. Y ante un boxeador en inglés si te pones a saludar al de la tercera fila que ha venido un primo tuyo a verte, te puede llevar un palo. Porque son hombres que están permanentemente atentos, como todos los boseadores, pero me refiero permanentemente activos y con ganas siempre de buscar la victoria y dar reembarque desde luego estoy convencido que en este combate no viene a hacer de comparsa ni muchísimo menos. Efectivamente, porque suelen ser boseadores que salen nada intimidados y es normal porque proceden un boxeo muy competido como es el boxeo británico donde está la esencia pura del boxeo, donde los enfrentamientos entre ellos son una constante y donde no pasa nada porque ahí hay Don McLean y ahora viene Barker y seguro que hay una cola de británicos que están todos dispuestos y tienen calidad para... Recordamos a Murray también, es decir, que ahí hay un montón de gente que de cara al gran público no son tan extraordinariamente conocidos, pero que cuando están encima del entarimado le vuelven loco a cualquiera. Pero ahora magnífico el jab de derecha que ha lanzado Sergio Maravilla Martínez cuando creía estar fuera de la distancia Darren Baker y sin embargo ha entrado muy bien. Es el boxeo más alto, ¿no? El británico. Sí. Da la impresión al menos visual, ¿no? De ser más alto que Sergio. Que Sergio también va siempre un poquito más agazapado. No, pero es más alto. 1'78 mide Sergio Maravilla Martínez por 1'84. Y que desde luego... Es una diferencia importante. Desde que ha salido lo que ha hecho en primer lugar el boxeo era un poquito contra el espejo, ¿no? Porque vemos ahí la condición de zurdo de Sergio con esa pierna derecha, esa mano derecha adelantada y sin embargo le ha tirado unas voleas de derecha que no se esperaba Sergio. O sea, está casi en la obligación de sorprenderle a Sergio y Sergio pues está como hace siempre, ¿no? Calibrando, midiendo, mirando un poco por dónde le viene el británico. Es indiscutible, Oscar Emilio, que tiene que ser muy complicado enfrentarse a Maravilla Martínez porque fijaros ahí un poquito está, Darren Barker está perfectamente, él está suelto. O sea, no está agarrotado. El boxeador inglés que luce el calzón azul y blanco no está agarrotado. Pero enfrente tiene alguien que tiene una forma de concebir el boxeo que te hace dudar constantemente porque cuando estás pensando ahora te voy a meter esa derecha recta se acaba de encontrar con una izquierda perfecta de ejecución que te hace repasar todos los apuntes. Digo, a ver, ¿dónde estaba esto? Pues sí, yo creo que lo primero que se encuentra un boxeador cuando pelea con Sergio es una rapidez de manos que quizás no se esperaba, impropia de un peso medio y luego que no tiene prisa en sus acciones. Muy rara vez Sergio se lanza en tromba sino que va dejando pasar el tiempo, te va puntuando, te va ganando la pelea y sobre todo que cada vez desde los últimos tiempos se está moviendo que le pesa mal la mano a Sergio, ¿no? Eso que decimos que un tipo ha comentado Emilio un metro ochenta y cuatro es más alto, lo hace bien, es brazo y largo y está ahí, observen como está intentando bascular un poquitín para no ofrecer plano a Maravilla Martín y yo creo que una décima de segundo antes de que inicie lo que tiene preestablecido mentalmente Darren Baker se le anticipa Maravilla Martín. Hombre, técnicamente intentar ganar por ese camino a Sergio Maravilla Martínez es bastante complicado porque es muy superior pero el inglés va a estar muy atento para encontrar cualquier hueco. Este es el primer combate de Sergio Maravilla Martínez con su entrenador Pablo Sarmiento aquí Gabriel Sarmiento el entrenador que había tenido siempre desde que llegó a España Sergio Maravilla había tenido unos problemas legales tuvo que regresar a España y ahí estaba Pablo Sarmiento ahora en la esquina en este primer combate. Un primer asalto favorable a Sergio Maravilla Martínez con esas llegadas claras. Y como dice Pablo que está lento pero no es que esté lento es que ha surgido muy rápido. Eso diría yo porque para mí de verdad viendo lo que ha intentado hacer Darren Baker no lo veo como algunos combates que decimos hombre está un poco intimidado le cuesta no, no, no es que enfrente insisto como dicen los cubanos le roba el pensamiento una y otra vez se le anticipa Maravilla Martínez a Darren Baker y el británico pues le cuesta muchísimo tiene que empezar ya a cambiar un poco el chip. Pues ese es el problema del retador que viene de las islas que también se ve presionado en Atlantic City que quiere ganarle a Sergio y de alguna manera la estrategia de la pelea que traiga preconcebida pues se ve un poco un poco empujada un poco impulsada por tener que hacer más que Sergio y entonces Sergio ahí cómodamente y le vemos bosear con la mano baja muy cómodo pues lo que parece es que le está le está haciendo un poquito la cama le está dejando entrar quiere leer la pelea cosa que estamos viendo que Sergio prácticamente pues ya se ha hecho una idea de qué tipo de boseador es Darren Baker pero Baker está en la obligación esa de sorprenderle de llegarle a pesar de todo y sobre todo de jugárselo un poquito más que Sergio Sí, ahí lo va a intentar Barker ahí le tenemos con esa presencia en el centro del ring buscando siempre cualquier error de Maravilla lo que pasa que Maravilla como decimos con su capacidad técnica su clase si está bien preparado físicamente es un hombre muy difícil de batir Fíjate cómo intenta está tapado Barker y tal y busca voy a ver y está agazapado le tiene ahí o sea le tiene para para sacar las manos y eso tú que eres entrenador Oscar es que le tiene que poner nerviosísimo bueno ¿por dónde le pego? cuando saco las manos me pega a mí Sí, lo que le vemos todavía a Barker es que está posicionado de tal manera que parece que tiene intención de sacar una derecha potente pero esto es cuestión esa manía se le quita al cabo de los asaltos cuando ve que también Sergio con su izquierda en ese plano le llega y le hace daño la cuestión es por qué por ejemplo cuando están en esa distancia y están ahí no sacan un pollo que quizás intentar por lo menos tirar el tal y luego intentar ahí por ejemplo como eso mismo es lo que le pedía como dices tú muchas veces Jaime porque a nadie le gusta fallar y cuando tienes delante un hombre con la movilidad de Sergio tienes que ir muy sobre seguro para no hacer ridículo y sobre todo para no fatigarte tirando golpes al aire claro es el combate largo y Barker no se va no va a tener la presión de intentar ganar estos asaltos poco a poco saben estos boxeadores son de largo plazo los boxeadores británicos sí pero luego hay que recordar también lo que decimos muchas veces Emilio que luego cuando quieres darte cuenta dices bueno pues estamos en el sexto y voy a empezar y vayas a empezar pero vas con 5 puntos abajo sí pero con la frescura de Maravilla en los primeros asaltos es difícil pasarle por encima yo creo que ya Maravilla si hay más opciones es cuando va avanzando el combate cuando ya no tiene o tiene una menor frescura por eso decimos que si Maravilla está a tope físicamente con ese ritmo y esos desplazamientos es complicado que un hombre como Barker le pueda ganar aunque hay que despreciarlo por supuesto porque Maravilla ya es un ser humano también y en cualquier momento comete un error y se va al traste pero Maravilla tiene algo para mí sorprendente y es que una vez que ya se ha encaramado a nivel mundial ha seguido mejorando o sea eso lo hemos visto muy pocos campeones que una vez que llegan ahí mejoran y no solamente mejor en su boxeo en su inteligencia en su experiencia sino que Sergio ha mejorado en pegada o sea que no se enfrenta a un boxeador a un habilidoso que no pega no no Sergio como puede con cualquiera de las manos te hace daño luego la trayectoria que ha tenido Sergio Maravilla Martínez ha sido dura no ha llegado por un camino fácil por un camino fácil este ha tenido que ir por ha subido el mortirolo para llegar ¿me entiendes? entonces claro ahora una vez que estás en la cima a pesar de las dificultades porque cuando decimos que estás indiscutiblemente entre los mejores boxeadores del mundo en ese en ese cajón de los tres mejores boxeadores del mundo como lo ha demostrado Maravilla Martínez eso no implica que no tengas luego que trabajar y que tus rivales la gente nos decía últimamente es que ojoder la pelea con Martín Burra y tal digo ya claro es que es difícil son pelealturas no se gana a nadie así como eh verdad ahora no le gano como me llamo claro eso es lo bueno del boxeo que todos los boxeadores siempre vayan a ganar y siempre vayan a a tener esa confianza y no todos lo hacen hay muchos boxeadores que pues digamos que se arrugan cuando ven están ante las grandes estrellas su objetivo es intentar llegar lo más lejos posible pero no es el caso de estos boxeadores que siempre lo llamamos boxeadores británicos que vienen a darlo todo y además a buscar su oportunidad hasta el final Barker o Macklin o Murray son boxeadores que pueden estar perdiendo todos los asaltos pero en los últimos 30 segundos del último round van a y luego te voy a decir una cosa y pueden que estén perdiendo todos los asaltos pero es porque el rival es superior no porque ellos tengan una actitud pasiva o no estén ahora centrados en poder meter como ahora por ejemplo que se estaba ahí y de repente ha tirado una buena derecha un poco por fuera Darren Barker o sea son boxeadores que lo dan todo y cuando alguien lo da todo pues oye ya está no se le puede pedir más cuando obviamente el talento está en el lado contra y aquí le vemos a Barker que no quiere picar en la trampa de Sergio que le vemos muy serio Sergio le está provocando y él le está evitando fallar golpes y lo que saca la verdad es que lo saca con potencia y precisión una derecha ahora de Biker ha llegado ahí al rostro de Sergio Maravilla Martínez le está costando al británico que luce el calzón azul llegar al rostro del argentino pero ha llegado ahora con una buena derecha esto le ha hecho todavía que Maravilla Martínez torza el gesto diciendo bueno bueno pues va a ser pero otra vez otra izquierda eso me refiero yo parte que se está soltando ahora un poquito más Darren Barker y está sacando un poquito más las manos y impactando sin llegar a a provocar nada de peligro en Maravilla Martínez pero por lo menos eso te da mucha más confianza pero lo está buscando lo que no quiere es ahí cuando está Sergio con la mano baja no quiere tirar una mano y fallar y le está llegando muy aisladamente a Sergio pero le está llegando no deja de llegarle claro esa pasividad entre comillas de Sergio cuando se queda ahí sin desplazarse pues lo está aprovechando Barker está acercándose está tirando esos golpes rectos y por ahora le están llegando eso desde luego no es nada recomendable para Sergio Maravilla porque son golpes que van entrando con potencia a los primeros saltos no le había entrado ninguno prácticamente y en este tercero sí que le han llegado alguno más y entonces está un poquito más desorientado y está más confiado bueno es lo de siempre pues es un asalto para Darren Barker así el primero que se lleva desde mi punto de vista con lo cual bueno pues mira ha dado un paso importante sobre todo un giro o sea porque la pelea estaba siendo bastante tranquila escuchamos a ver a la esquina vamos a seguir trabajando la distancia tenemos que tener cuidado con la mano por dentro no tienes pegado al lado de Sergio no te quedes seguimos trabajando tu distancia Sergio has entrado como el jab atrás de él volver con el jab y repetirlo Sergio ok estamos bien estamos bien estamos bien estamos bien posturalmente es que el británico va muy bien en la postura que debe llevar ¿no? como como del ABC del boxeo con muy poquito recorrido entre sus manos y la anatomía de Sergio evidentemente en el cualquier descuido pues como hemos dicho es posible que haya ganado este asalto y es que ha llegado ha llegado con facilidad Sergio bueno en principio la pelea debe ser favorable a Maravilla es el claro favorito pero ya decimos un boxeador no le puede dejar a Darren Barker que empiece a tomar esa confianza principalmente porque el combate lo puede igualar y luego si físicamente el británico termina fuerte todo puede ocurrir por lo tanto combate es muy interesante pues si es porque además como decimos la pelea es larguísima estamos en el cuarto asalto de este combate entre el campeonísimo argentino Sergio Gabriel Maravilla Martínez y el retador británico campeón de Europa Darren Barker con el calzón azul y los dos primeros asaltos han sido bastante favorables al argentino pero por contra en el round anterior en el tercero ha sacado más artillería el británico lo que quiere decir que en este cuarto asalto efectivamente los dos han salido con ánimo de dejar las cosas un poquito más claras ataca bastante bien Darren Barker se defiende también ahora como le pedían en la esquina buscando más su distancia y con un poquito más de actividad Maravilla y esos golpes que tira que parecen dice va una izquierdita estamos dando pesos medios que encima del ring pueden estar en 70 y muchos kilos es posible que sangre un poquito en esa Maravilla si porque le ha impactado con esas izquierdas este asalto está siendo un poco más crudo y evidentemente como digo cuando llegan los golpes llegan golpes de boxeadores potentes no sabemos si porque ya se ha decidido Barker o porque le ha provocado lo suficiente Sergio para que le entre lo había intentado los dos primeros no le ha llegado y en el tercero sí y se ha envalentonado y ahora la pelea está más tensa está también metiendo muy buenas manos Maravilla pero la pelea se puede decir que han roto y a sudar y que se han desatado definitivamente las hostilidades yo creo que Maravilla Martínez está dejando acercarse demasiado al boxeador inglés normalmente Maravilla pelea en la larga distancia y con sus desplazamientos y esa velocidad se puede permitir el lujo de controlar la pelea pero aquí le está dejando entrar en el terreno a Darren Barker que con cierta facilidad está llegando esto le está obligando a Maravilla ahora a duplicar su esfuerzo como estamos viendo sacando una gran frecuencia de golpeo para llevarse el rato porque ya Darren Barker ya ha encontrado un poco el sitio pero también ahora Maravilla le ha puesto mucho más que en el round anterior y está entonces intercambiando cuero con mayor determinación yo creo que es un esquema que Sergio lo tiene muy estudiado cuando se enfrenta a boxeadores tan cerraditos tan correctos que es un poquito desquiciarles provocarles hay veces que es inevitable que se vengan arriba y que lleguen con golpes duros pero pienso que es un dominador absoluto de la situación Sergio y que casi casi le está provocando para eso porque en el ataque el inglés en cualquier momento va a descuidarse Sergio le está ahí guardando con golpes duros y me está gustando más Sergio en este round porque a pesar de que ha llegado también con algunas buenas manos Barker ha estado más activo no como en el anterior en el que quizá sorprendido porque no había llegado en ningún momento el británico y ahora por ejemplo es con mucha más actividad el campeón argentino se va satisfecho a la esquina asalto claro para Sergio Maravilla que ha solventado a pesar de decimos esa distancia que ha perdido pero lo ha solventado con más agresividad efectivamente tenía un poco de hemorragia nasal no me gusta nada lo del palillo en la nariz no es una leve hemorragia no se ve ese tipo de hemorragia arterial continua sino un poco no creo que haya problema en restañarlo ni que le suponga ningún gran problema Sergio y por lo menos el palillo lo meten un poquito porque alguno he visto yo que le meten el palillo hasta el cerebro si no es para limpiar la oreja a la vez lo se meten por la nariz lo sacan por la oreja si es un poquitito para quitarse es una práctica discutible lo del palillo muy extendida por otra parte aquí está esa derecha muy buena de las que solo sabe el que la recibe el daño que hace no parece tanto de cara afuera pero cuando la pega y ha sido un poco como de refilón digo joder me duele dos días después me está doliendo si que duda cabe cuando ve un boxeador uno así se va aparentemente frágil no está excesivamente musculado el boxeador británico Barker pero que no nos olvidemos que son 70 y tantos kilos y es una cadencia de golpeo y un ritmo que llevan pues de moderado estos británicos últimamente todos los que hemos visto lo que había citado antes Emilio o sea Macklin Murray Barker son todos un poco de las pilas Duracell son 10 salen en el estamos en el quinto y no le veo ni menos y mi temo que si llegamos al décimo el tipo estará igual o sea con la misma cadencia o sea que entre los que pueden estar 15 rounds igual él va a llevar siempre de principio a fin su ritmo lo puede lo puede acrecentar en algún momento pero sobre todo va a depender de su rival si Sergio Maravilla pierde un poquito de fuerza un poco de energía el Darren Barker es de los que les pasa por encima si pero pero también ahí juega aquí Sergio con ventaja y es que él ya enfrentado él conoce perfectamente cual es medianamente el planteamiento del boxeador británico pero boxeador británico nunca se ha enfrentado posiblemente un boxeador con esta movilidad tan tan en general como es como es Sergio Maravilla Martínez que suele ser el que manda en los combates que tiene una gran fortaleza mental y sobre todo que siempre trata de sorprender no repite cinco veces la misma cosa Sergio siempre procura ir innovando a lo largo de los asaltos y sin embargo al boxeador Barquez pues la vemos más lineal desde que ha empezado la pelea solamente en el tercer round Darren Barquez que está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está un plano fantástico para saber que está cuando le tira el Yadi que ahí le ha llegado aunque no ha llegado a clavárselo se le ha puesto prácticamente cuando está ahí es el momento y ahora es cuando te mata porque si encima con buenos desplazamientos con agilidad con armonía desplazándose en derrador del adversario le lleva prácticamente un minuto hasta que ha desatado un poco esta última combinación Darren Barquez sin llegar al rostro de Maraville y eso es que te desespera eso que hace Maraville a veces que coge el golpe y gira la cabeza no ya solamente por el golpe sino que se llama rodar el golpe y no está no está la calce de cualquiera hay que verlo hay que tener una anticipación porque si no vamos unos reflejos y haberlo ensayado mil veces es que te vuela la cabeza es que está en la distancia hay C que te verá que buena derecha le ha colocado ahí Maraville Martínez valentona un poco antes de que se engalle el británico pero al que le está faltando lo que ha tenido magnífico el 1-2 ahora otra vez que repite el argentino el de Kimmes ese es lo que tiene que hacer Sergio Maravilla para evitar que saque los golpes Darren Barquer que se ha colocado ha empezado primero en el hall luego ha entrado ha ido a una habitación y ya se está acercando a la sala de estar de Sergio Maravilla ahí está en esa situación Sergio Maravilla donde los rectos de Darren Barquer entran perfectamente ahí lo vemos pero tiene que tener más repetición Barquer si quiere como ha hecho lo ha hecho y ha salido bien en ese momento que le deja a Maravilla lo que hace que se mueva pan 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 y que saque con sus combinaciones pues al final le pone nerviosísimo y de cara también a la puntuación de los fotos claro sí, sí, sí el bocán sí, sí te lo quiero que supa escucha lo que está haciendo él está trabajando no se queda con nada contesta todo lo que le tiramos le contesta entonces trabajamos y nos retiramos un poquito Sergio está contestando todo lo que le tiramos por eso está cortando él vamos aquí vamos here we go champion le está dando guerra un poquito la nariz con esa hemorragia que no que no es que le duele ni sea preocupante pero que le dificulta al respirar al bolseador a lo largo de los asaltos a ver si se le corta están ya en una fase que van hacia mitad de la pelea empieza el sexto asalto ya hay agitación ya hay el primer grado de la fatiga ya ha aparecido y desde luego lo que me está gustando mucho de Sergio ha pasado ahí algunas dificultades lo que decimos que muchas veces no sabemos si es provocada por el inglés o porque él le deja le deja hacer pero que tiene también Sergio una calculadora en la cabeza que no le deja poner más manos al inglés que las que pone él más actividad como ahora en estos inicios del sexto round estamos por tanto en el ecuador de este campeonato con el fenómeno argentino Sergio Gabriel Maravilla Martínez enfrentado a otro invicto recuerden nunca ha sabido bajar del ring sin tener el brazo levantado el hombre que luce el calzón azul y blanco Darren Barker el londinense 23 combates 23 victorias 14 anestesiaos que no está nada mal buena ahora la derecha recta del británico lo ha tomado bien Maravilla vuelve a recibir otra izquierda por fuera de Darren Barker que comience bien este sexto episodio está trabajando bien con el ya de izquierda Darren Barker el combate es largo solamente estamos en la mitad en el sexto asalto quedan siete rounds seis y estos dos minutos por lo tanto Darren Barker sabe que tiene posibilidades todavía y vamos a ver de que el estado de forma de maravilla que hasta ahora se le ve bien se le ve cómodo se le ve con buenas esquivas quitándose bastantes manos pero Darren Barker se ha dado cuenta que tiene que trabajar mucho con el jab para impedir los contragolpes ahí muy bien del argentino pues yo creo que Sergio está un poco despreciando ese jab de Darren Barker y es más rápido de lo que él mismo presupone porque lo tira con muchísima seguridad y cuando lo saca le está llegando a la cara y es muy largo Oscar es muy largo parece yo creo que Sergio muchas veces dice no me va a llegar y claro cuando termina de extender todo el brazo justo y le pone ya el guante llega es que estamos hablando de un tipo con un 84 y que tiene una envergadura bastante superior a la de Maravilla Martínez aún así es increíble también el concepto pugilístico la belleza estética de Sergio Maravilla Martínez porque teniendo muchas veces esa guardia baja y estando en una situación como ahora en la que un tipo como Barker podría sacar toda su dinamita es él el que siempre tira más manos no deja en ningún momento que el adversario esté cómodo es admirable la valentía y decisión de Barker y me está encantando ese jab que está tirando como dices tú tiene muy buena envergadura pero es que tiene una rapidez con la que le sorprende ahí Sergio está cuando baja las manos hay ocasiones que tendría que estar un poquito todavía más alejado está fallando en el cálculo le llega ahí vamos a ver es que le cuesta muchísimo llegar a dar embarque a Sergio Maravilla Martínez al final como dice Milio a lo mejor bueno vamos a ver vamos a esperar se encuentra ahí cuando ha habido intercambio de metralla el mejor golpe es para Maravilla Martínez y esto es absolutamente desesperante para un tipo que dice soy más largo soy más grande yo cuando llego le puedo llegar bien pero la movilidad y la capacidad de combinación de Maravilla Martínez desde Irina pues eso es un supercluso ha abierto una nueva vía a Darren Barker con este trabajo que ha realizado en el sexto asalto con ese jab continuo que no ha hecho anteriormente se da cuenta de que llega vamos a ver con ese trabajo por lo menos le puede ir incomodando hasta ahora son seis asaltos la ventaja de Maravilla pues es yo creo que clara aunque poco a poco Darren Barker por ejemplo este último round este sexto round perfectamente podría haber venido al casillero del inglés el problema el problema es que Sergio siempre al final ha estado ha empezado bien si te das cuenta de esos golpes ahí llega ese golpe claro la última izquierda clara más dura es la de Sergio y cuando ha querido un poco más el sexto round empezaba así como con ganas por parte de Barker pero poco a poco al final no les cuesta mucho pero bueno oye al final yo creo que ha habido un segundo o tercer round que si puede haber ganado Barker el tercero el tercero pero que Sergio está muy cauto también parece como si contara las manos de Barker y siempre al final termina poniendo un par de jamás al cabo del asalto es un concepto él tampoco sabe que no puede dejar en ningún momento que se le vea un poquito encima y luego parte que es que vos sea así o sea él sabe que tampoco es un killer es decir que no puede aunque se lo pregunte a Paul Williams que no puede definir con una mano y lo que tiene que hacer es trabajar que es lo habitual en lo que hace Maravilla Martínez y bueno seguir trabajando queda un universo estamos en el séptimo y vamos a ver lo que va a decir la pelea de esa manera como Darren Barker está sacando el jab y recogiéndolo manteniendo tiene una mayor envergadura que Sergio Maravilla Martínez ahí puede sacar algo provechoso pero lo que comentábamos hasta el día de la pelea con Murray es que hay que sacar a riesgo de fallar y tienes que tener actividad porque si no al final termina termina esta decreciendo tanto o sea termina seleccionando o intentando seleccionar tus ataques que no atacas efectivamente que te quedes ahí al final con muy pocas manos y que el bossador se bloquea llega un momento que casi está deseando que acabe la pelea porque no le salen las ideas que es lo que es un especialista Sergio lleva tres seguidas falla y esto te mata cuatro cinco cinco jabs sin llegar entonces dices ahí ya sí que ha afinado Sergio es lo que quería hacer en asaltos anteriores pero se llevaba a la izquierda y ahora ya ha cogido el sitio con el movimiento mínimo por unos centímetros de la cabeza eso ha sido para guardar esas cinco que estaba en la distancia le ha tirado el jab además por todos los lados ahora por aquí ahora por un poquito por el lado y el otro ahora está mejor ubicado con ligeras variaciones de cabeza le ha pintado el esquivado ahí está mejor ubicado Sergio Maravilla lo hemos notado ahí claramente con esos jabs que no llegan y esa es la situación cuando se queda ahí más cerca pues corre el riesgo aunque aunque alguna mano te entra lo que pasa que claro aquí en este round no sé si son 15 por una entonces esto como que no es buen consejo y que cuando mejor o sea Sergio es cuando le están silbando las balas es cuando de verdad da el mejor espectáculo ahí ha hecho un buen ballesteo Barker y ha intentado meter la derecha solo que no no ha tenido el recorrido adecuado porque siempre siempre quiere tocar con la izquierda cuando toca sobre seguro saca una derecha recta rápida pero claro cuando le hace lo que le ha hecho de pasarle una izquierda y otra y otra ¿cómo vas a tirar la derecha? buen dominio buen dominio buen round por parte de Maravilla este séptimo y le está poniendo las cosas en su sitio y que impone respeto porque como decimos le pesa la mano también a Sergio y hace gestos que le cuesta respirar pero probablemente con la hemorragia nasal aunque no sea muy claro cuando no se restañan esas hemorragias y te está dando la lata terminas tragándote la sangre y termina dándote más fatiga y termina por preocuparte pero sobre todo fatigarte ahí están también los Katman trabajando no sé si parece si a Remarken debe tener alguna ligera herida o algo por el estilo pero desde luego se debe de estar empezando a inflamar no 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 este no bien no no agua un cachecito un cachecito un cachecito un cachecito un cachecito un cachecito cuando Sergio Maravilla hay momentos que ya empieza empieza a dirigir cuando no habla ahí es un malo cuando está en algún que ya le hemos visto alguna vez que está un poco preocupado cansado y está ahí a veces Maravilla parece que podría llegar a la esquina que le dieran una mesita con las cosas si él se fuera poniendo si os acordéis yo le pregunté que qué margen de obediencia tenía su esquina él dijo que se reservaba un 10 pues yo pienso que ese porcentaje es un poquito más lo que pasa es que él tiene y transmite sobre todo esa seguridad que pues o como lo que decimos eso lo le falta cuidado falta pero sabe absolutamente lo que tiene que hacer en cada momento lo que quiere lo que pues eso parece que llega a Maravilla le ponen una mesita como un caterine y dice voy a coger un poquito de vaselina de aquí ahora me voy a meter este palito por acá un poquito de agua me voy a dar aquí con la planchita que parece que tengo este inflamado y me voy y ya salgo otra vez como lo grande grandísimo pero que no siempre ocurra que hay momentos que está un poco frito y entonces ya se deja se deja ya un poco que le magreen y ahora no estoy para dar pero en este round anterior me recuerda también otra no me acuerdo en qué pelé creo que un sin sirud también que daba esa impresión de por aquí por allá el agua quítame ponme y eso es que está está fresco está bien está con ganas probablemente ya sepa ya que estamos en el octavo round y yo creo que ha abierto un poquito dice físicamente dice bueno ya ha pasado entre comillas ese momento y ya sí que tengo gasolina para los cuatro rounds que quedan pues sí porque le ha venido un cambio de aire como solemos decir a partir del sexto hacia final de la pelea empieza una cuesta arriba muy dura pero en el octavo asalto y nos parece que ha bajado un poquito el pistón Baker que le ha costado ahora ha lanzado un buen ataque pero no sé no ha terminado yo esperaba que fuera un poco más increscendo y le está costando bueno tiene tiempo todavía lo que pasa es que está Barker se está llevando muchos palos por parte de Maravilla cuando intenta arrimarse ha habido unos momentos por el tercer o cuarto round que se estaba arrimando Maravilla no encontró el sitio pero ahora Maravilla ya está perfectamente ubicado y a Barker eso pues le está invitando a no meterse en muchos líos en muchos cambios de golpes efectivamente él está seguro con lo que está seguro que es un boxeo más bien elemental el de Barker pero claro cuando llega ahí quiere cruzar mínimamente los golpes y se encuentra dos o tres manos de Sergio pues es muy complicado el lucirse mirar ahora como Sergio Maravilla Martínez está mucho mejor antes decíamos que había llegado al hall luego se había acercado estaba cerca a la cocina yo creo que ahora está otra vez en el hall está bien está con chispa vete a la puerta otra vez está con chispa está con chispa en una pelea por pegada octavo asalto que no quiere decir que no pueda ya sacar una mano al británico y no quedarlo además ahora ha tenido un principio de acción reacción cuando le ha llegado bien Barker ha sacado rápidamente para que no se le venga ni nada y otra vez un 1-2 perfecto de ejecución la izquierda final él ha entrado limpia con una mañana de primavera esa izquierda que ha lanzado el argentino ahora a la derecha igual el jab supera al segundo jab y haciendo jab pelín entrando en momento casi de exhibición por parte del de Quilmes hay que recordar lo que pasó en el combate anterior a este el combate también con Macklin que veíamos también que Sergio Maravilla Martínez termina muy bien y sobre todo que lo que decimos esos golpes que va metiendo dice si llegan claro pero es que todo eso se acumula y al final te va reventando reventando entiendas a la expresión al boxeador contrario y este puede ser el caso de Darren Barker que le vemos ya demasiado contemplativo y continuando un poco con lo que estaba diciendo antes es verdad que por mucho que pegue un boxeador la pólvora parece que se va mojando a lo largo de los asaltos no se pega igual en el octavo en el noveno en el décimo que en el primero los golpes fríos que siempre decimos y ha llegado una situación en la pelea que es le es muy familiar a Sergio está en su salsa ese es el tipo de pelea cuando ya hay fatiga ya tiene al boxeador ubicado ya le conoce donde es imbatible Sergio es que a lo que dices efectivamente la pegada va decreciendo la velocidad no es la misma pero también es cierto que el encaje del boxeador también es baja la resistencia muscular no es la misma los reflejos ya no son los mismos digamos que todo eso se equipara y los caos perfectamente puede un choque de cabezas que se dan Sergio ahí se saludan deportivamente Parker y Sergio Maravilla Martínez lo que pasa también es que cuando ya emparece la fatiga también las oportunidades que te brinda al contrario parece que no hay cortes no ha aparecido nada importante si que lo que aparece también con la fatiga son muchas oportunidades que te brinda al contrario por eso digo que Sergio ahora él es capaz de esquivar creo que le tiene muy bien hecha la radiografía a Parker perfectamente ya se ha adaptado a su boxeo no exento pues de esas sorpresas que Parker va a oponerse ahora está bien Parker ha hecho un par de acciones que han sorprendido pero claro es muy difícil porque le ha tirado una derecha dificilísima que ha llegado por parte de Parker aunque no ha sido con mucha potencia pero es que para pegarle a Maravilla Martínez la tira como decimos donde iba a ir y lo ha acertado y ahora parece que intenta ponerle un poco más de presión yo supongo que también en la esquina si son gente normal dirá pues oye la pelea está muy bien está ahí pero no está cerrada la pelea está está claramente decantada a favor del campeonísimo argentino o sea que si queremos hoy llevarnos algo de aquí estamos a tiempo pero hay que desarmolar ya a Maravilla Martínez yo creo que esta máquina de boxear que es Sergio este gran campeón está esperando mentalmente a que dé el minuto dos que quede un minuto que es cuando hace lo mejor en cada asalto yo creo que de todas maneras tiene agarrado bien el combate Sergio Maravilla ha pasado unos momentos yo creo que no estaba bien ubicado estaba poquito cogiendo el ritmo a la pelea pero yo creo que ahora lo tiene bien encarrilado excepto que tenga algún bajón físico los cuatro asaltos que quedan va a ser complicado aunque se ve se le ve con eso me podías pensar más cuarto quinto así bueno al juego se le hace un poco larga la pelea pero no a partir del séptimo tabas alto se le ve ya le ha dado último minuto ya está en Sergio Maravilla otra vez ahí es cuando él aprovecha a romper ahora es muy bien muy bien fantástico la verdad que Darren Barker bueno lo que decíamos no no ya aquellos espectadores que hayan escuchado nuestro inicio del combate cuando hablamos ya estarán un poco de acuerdo con nosotros cuando decimos que los ingleses y sobre todo con este palmarés de Invicto lo demostró lo demostró Murray McLean ahora Darren Barker son madre mía qué bonito son boxeadores que dan constantemente la talla ese es el 1-2 que se estudia en las escuelas madre mía ese es el 1-2 aunque de un zurdo pero ese es el 1-2 auténtico el que entra entre la guardia y el que va con una precisión al mentón si es posible del rival está muy bien ahora Maravilla yo creo que a partir del 5-6 asalto ha cogido ya absolutamente el control de la pelea y está muy fresco y que no se precipita y espera que llegue el último minuto para hacer ya no sangra se encuentra más cómodo están haciendo una rinoplastia ahí en un momento debería dejarle respirar son acciones de maestro aunque parece sencillo aunque parece sencillo pero colocar ese 1-2 con la claridad y la velocidad a ti porque eres muy bueno te parece sencillo pero a nosotros es muy difícil efectivamente no me refiero que el 1-2 es lo básico y todo el mundo es lo primero que aprende pero colocarlo con esa y lo primero que olvidan pero Maravilla que no se le olvidaría mucho menos pero la manera como lo coloca con la velocidad además digamos saca la izquierda justo cuando se encuentra la derecha y la izquierda prácticamente digamos que es un ritmo el que mete a sus acciones yo creo que lo hace casi perfecto le veo muy bien va a ser difícil que el combate se le escape por puntos muy complicados y aunque Darren Barker va a apretar eso seguro yo a Maravilla le veo muy bien al menos que tenga un bajón físico tremendo últimamente lo que Maravilla ya nos deja que buena la derecha por fuera de Maravilla es esa duda entre cobillas porque también cuando le pegan se cae y le pone un poquito más de pimienta y de emoción yo hasta que no oigo la campana del último asalto no me fío por lo general menos en este peso menos con un inglés como Barker que se ha mostrado muy serio que le hemos visto que saca la mano bien y que luego guapea maravilla ahora mismo si quiere por las piernas que tiene con la clase que tiene si se quiere mover empieza a moverse y se va en dos rounds y le hago aquí la picha un lío a este pero al final no hace le va la marcha otra izquierda perfecta como maravilla arriesga se puede encontrar con lo que no quiere por eso luego al final son boxeadores que dan ese espectáculo y va todo el mundo a verle la gente quiere verle porque es el boxeo uno de los deportes más emocionantes y que siempre tiene interés en los grandes combates principalmente porque aunque ahora vemos a Sergio Maravilla lo que hablamos siempre del fútbol un partido de 4-0 en el minuto 85 pues no tiene ningún interés ya y si te meten dos es 4-2 exacto pero aquí en este caso Sergio Maravilla está ganando bien estamos elogiando como controla la pelea físicamente está perfecto pero Darren Barker que está apretando si te meten uno se acaba le mete una derecha es al revés es al revés porque ha entrado muy bien Sergio Maravilla Martínez que está desgranando un aluvión de golpes está sentiendo Darren Barker el boxeador británico que empieza a ver las puertas de la habitación del sueño muy cerca porque el argentino está intentando terminar por la vía del cuadroformo este campeonato del mundo en campeón Sergio Maravilla Martínez el público que revienta el gol de Atlantic City New Jersey Estados Unidos disfrutando como nosotros con este rush final Maravilla Martínez apenas 20 segundos para que termine el décimo round y ha dado un paso definitivo ya hacia la victoria incluso con posibilidades series de acabar antes del límite lo que pasa que qué valiente qué alma de campeón la de Darren Barker que ha aguantado ha pasado el mal momento y termina incluso bueno pues moviéndose bastante bien intentando llegar al rostro del argentino que ha hecho un magnífico final del décimo round lo que ocurre es que este asalto quedan dos y este asalto estos palos que se ha llevado Barker pasan factura factura hasta con IVA sí eso lo queda la serie esa que ha conectado Sergio que parecía que lo iba a intervenir el árbitro desde la habitación del sueño sacó una derecha a Barker que ha concluido la serie o sea es muy fuerte Barker pero claro está frenado es la primera vez en la pelea que hemos visto realmente cerquita la posibilidad de una victoria es un asalto que perfectamente le puede haber anotado algún juez 18 porque ha sido ha sido de una claridad fíjate que es la derecha es que es una derecha le ha tocado bien pero si es la derecha fíjate como es en la cama mira como hace el gestor ahí está esa es la que le ha hecho perder el equilibrio le ha hecho perder el equilibrio acciones en la bolsa y le ha dado una señal de que estaba tocado con lo cual se ha lanzado Sergio Gato bueno pues entramos en el undécimo round de este apasionante campeonato que están ahí lo ven el diamante le han puesto ahí se le queda corto los títulos al campeonísimo argentino y enfrente este invicto que hoy tiene serias posibilidades de empañar su inmaculada trayectoria Darren Barker el británico porque la pelea se le está escapando ya clarísimamente ante Sergio Maravilla Martínez campeón de Europa invicto Darren Barker y como está demostrando dándole absolutamente todo ante Sergio Maravilla Martínez que ha hecho una primera fase de la pelea tranquila dominando menos un par de asaltos que se le han complicado un poco pero a partir del ecuador del combate cuando empieza verdaderamente a romper definitivamente todo tipo de hostilidades ha sacado sus manos y se la ha visto con chispa y se está imponiendo al británico la verdad es que Sergio Maravilla Martínez como bien lo has dicho Jaime excepto un par de asaltos en los que ha estado un poquito desubicado más bien no ha encontrado la distancia el resto lo está controlando perfectamente está pegando duro a Barker en el décimo round termina claramente el copón está contando vamos a ver si se puede levantar el boseado no se puede levantar victoria por knockout técnico en el undécimo asalto de Sergio Gabriel Maravilla Martínez lo habíamos dicho esto es acumulativo en el décimo round había pisado definitivamente el acelerador y en esta última en último intercambio esta metralla que ha sacado el argentino ha dado con los huesos de Darren Barker en la lona roto completamente y una victoria de muchísimo prestigio para Maravilla Martínez vencedor clarísimo además en una pelea en la que ha vuelto a demostrar que tiene un bueno un peligro tremendo del principio al fin es un campeonísimo desde luego el británico nos ha mostrado que tiene escuela que tiene garra que las toma pero lleva un momento que como se ha desplomado al final yo creo que el décimo salto ha salido bastante tocado a ver si nos ofrecen la repetición porque ha caído a plomo yo creo que ya no es ni este golpe esta le ha hecho daño ahí cuidado él la ha dado en la sien y está ahí fíjate ahí repito otra vez era con efecto retroactivo la primera que le ha pegado en la sien la da en la región estaba diciendo pero bueno vamos a ver cómo se ahí está completamente mareado y esta segunda exacto esta es la que ya dice esta ya es una colleja podríamos decir le han movido pero bueno ya no es un golpe yo creo que sale roto Darren Barker se ha llevado aquí ahora dos palos y ya no puede y fijaros cómo se lleva las manos cuando cae se lleva las manos a la cabina eso es de mareo de estar como mareado completamente ahí yo creo que bueno que es la acumulación de golpes y este último pues le invita a Darren Barker ha salido roto yo creo que en el décimo asalto y aquí lo que hemos dicho que le iba a pasar la factura y luego cuando se ha querido levantar al estar mareado muy bien el árbitro por cierto porque está ahí atrás y lo que decimos tantas veces son un décimo asalto a lo mejor él por si se levanta si hay algunos que le aguantan y dice no tranquilo estos árbitros carniceros que lo que tienen es que haya un cabo de estos fulminante pero al final pues muy bien el árbitro viendo que no estaba en condiciones y que queda queda muy poco cuando escuchamos la proclamación de la way of caesar's atlantic city referee eddie cotton reaches the count of ten at one minute twenty nine seconds of round number eleven the winner by knockout victory and still recognized universally as the true middleweight champion of the world Sergio Maravilla Martínez otra exhibición del extraordinario Maravilla Martínez